Soy Arve, días paso junto a Rafa Micarnal Desde plebes atrevidos a soñar Y es que nadie confiaba que este paz De chamacos un día la iban a pegar Gran señor, es mi padre y es quien me enseñó a chambiar Mi familia siempre está en primer lugar Y es por ellos que le tengo que luchar Los extraño, pronto voy a regresar Y no es cuento, batallé para lograr lo que ahora tengo En el jale de la construcción Me miraban como el milmito arquitecto En silencio fui saliendo pa' delante y con esfuerzo No crean que pa' mi la vida ha sido fácil Pero por mi raza todo estoy dispuesto Días pasan y sigo esperando Para volver a mi Chiapas Y vámonos recio plebes Adelante Toda la vida hemos ido pa' delante Gracias a Dios que nos ha dado la vida Trabajando no ha faltado la tortilla Como cohetes así no vamos pa' arriba Fue difícil Tiempos buenos, tiempos malos, días tristes Y si en las malas nunca falta una sonrisa No veo por qué habría de perderla ahorita Seguiremos chambeando todos los días Y no es cuento, batallé para lograr lo que ahora tengo En el jale de la construcción Me miraban como el milmito arquitecto En silencio fui saliendo pa' delante y con esfuerzo No crean que pa' mi la vida ha sido fácil Pero por mi raza todo estoy dispuesto Vámonos precio Hasta los Estados Unidos compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!